El próximo 6 de febrero se conmemora el centenario de la muerte de Rubén Darío y están surgiendo muchas iniciativas para conmemorarlo. El propio gobierno del presidente Ortega emitió un decreto presidencial en el que intercala poemas de Darío como retorno, programa matinal y revelación y orienta al gobierno honrar a Darío y dice que toda la labor cristiana, socialista y solidaria este año debe inspirarse en la palabra de Rubén Darío. El decreto convoca a todas las instituciones del Estado, al sistema educativo, a las universidades, a los colegios y a los gobiernos locales y a las representaciones del gobierno en el exterior a realizar actividades en homenaje a Darío, a quien describe como símbolo de la nacionalidad nicaragüense, maestro de maestros, poeta de Nicaragua y el mundo y como un nicaragüense universal. ¿Pero qué representa Rubén Darío para los nicaragüenses y cuál es su relación con la construcción de nuestra identidad nacional? El poeta Eric Blandón, escritor, investigador y académico en la Universidad de Missouri en Estados Unidos, publicó un libro de ensayos sobre Darío titulado Discursos Transversales, la recepción de Rubén Darío en Nicaragua, que se presentó en nuestro país en 2011 bajo el auspicio del Banco Central, aunque por razones desconocidas la versión impresa de este libro no ha circulado y se encuentra embodegada en el Banco Central. Así que sería oportuno que se distribuya ahora a propósito del centenario de Darío. Hace unos años conversamos en el programa esta semana con Eric Blandón sobre este libro, un texto polémico que invita a reflexionar sobre la relación entre el poder y los intelectuales y Rubén Darío a lo largo de la historia y por lo tanto es un tema que adquiere ahora mayor pertinencia cuando Nicaragua se dispone a celebrar el centenario de Darío. Buenas noches Eric, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Cuál es tu reacción sobre la manera en cómo el Estado está convocando a honrar a Darío este decreto presidencial que invita a los colegios, a las universidades a desatar una especie de bombardeo de frases de Darío a lo largo del año? Bueno, a mí me tengo que asociarlo necesariamente con la forma en que fueron celebrados el cincuentenario de su nacimiento y el cincuentenario, perdón, el cincuentenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte en 1966 y 1967, donde el gobierno de René Chic logró convocar a todos los sectores vivos de la nación en los cuales depusieron sus adversidades políticas, sus diferencias y se juntaron en torno a la figura de Rubén Darío. Esa fecha, esa fiesta fue celebrada bajo lo que Ernesto Mejía Sánchez denominó la Pax Dariana, que terminó esa Pax el 22 de enero de 1967. Es decir, fue importante que fue un año de muchos discursos, de muchos estudios a los que participaron intelectuales de alto nivel de todo el mundo y que vinieron a Nicaragua y estuvieron aquí y pudieron como exaltar la figura de Darío, pero sobre todo pensando en que Darío era una figura universal, una figura, fue importante para ese tiempo también que en Cuba por primera vez se aceptara que Darío era el padre y la máxima figura del modernismo, porque anteriormente la revolución cubana se negaba a considerar incluso que Martí hubiera sido modernista como Darío. Ahora, esta convocatoria, o por lo menos este decreto, parece que ha estado orientado exclusivamente a la actividad gubernamental. Llama a las alcaldías, al sistema educativo, a los ministerios, a las embajadas, a usar frases de Darío, a realizar eventos, a realizar actos. Pues a mí me parecería importante si lograra no solo llamar a las fuerzas del gobierno, a los empleados del gobierno, a los asalariados del gobierno, sino a quienes están fuera del gobierno, que fue ese uno de los grandes méritos del gobierno de Chic, que pudo juntar a todos los opositores, a todas las intelectuales del país, a toda la comunidad intelectual, para celebrarlo. Incluso, si nos vamos a los archivos de ese año, el movimiento estudiantil participó en esas celebraciones de ese año que era electoral bajo el lema Año de Ariano, sin tirano. Entonces fue una importante movilización para evitar la elección de Anastasio Somoza de Baile. Es decir, si el gobierno de reconciliación nacional está convocando a toda la nación, pues a mí me parece que sería ideal este momento de reconciliación en torno a la figura de Darío, más allá de la frase. ¿Qué debemos de conmemorar en torno a qué Rubén Darío vamos a conversar, vamos a debatir, o simplemente nos vamos a limitar a reproducir algunos de sus poemas más conocidos, como suele ocurrir en las veladas estudiantiles de los colegios? Este centenario, ¿cuál debería ser la esencia de esa convocatoria? Bueno, yo creo que en primer lugar sería evitar el culto al facsímil, el homenaje a la fotocopiadora, porque es lo que ha sido, nosotros tenemos que avanzar ahora, creo yo, un estudio de Darío, porque Darío es el creador de una literatura que interroga, que cuestiona, que propone, no una simple literatura biografista, como biografía de santo, para decirlo en palabras, agiográfica, y que no propone nada, que no discute, que no especula. Yo creo que hacia ese Darío, que es lo que él hace realmente en literatura, es que nos debemos acercar a un Darío, a una literatura cuestionadora. Creo yo que, por ejemplo, hasta donde he visto, han sido muy pobres los simposios que se han presentado, donde se repite lo mismo sin ningún alcance, por ejemplo, hablar de la relación de Darío y la mamá Bernarda, y eso está bien, pero ¿qué especulás a partir de ahí? ¿Qué hubo? ¿Para qué sirvió? ¿Y qué te sirve seguir rizando el rizo alrededor del mismo tema de lo que ya todos sabemos? Entonces, Darío, para mucho, Darío como periodista, el gran auge que Darío vio en el periodismo, que fue el primer latinoamericano que propuso el periodismo como profesión, que luchó, que pidió sindicalizar el periodismo, y vio que no podían seguir siendo los periodistas una profesión de cualquiera, sino que tenía que ser de gente que estudiara, que se preparara, y que estuviera en todas partes, y que ganara. Uno de los primeros inventores de la crónica latinoamericana. Y sobre todo, pero como dice Ángel Rama, el primero que luchó porque se viera al periodista y se le pagara como profesional. Tu libro, Discursos Transversales, que apareció hace cinco años, yo he tenido la oportunidad de leerlo por una edición en PDF que vos me enviaste en mi computadora, pero si uno lo busca en las librerías, no lo encuentra. ¿Por qué no ha circulado? O solamente muy pocos ejemplares como este que tenés acá. Discursos Transversales, la recepción de Rubén Darío en Nicaragua. Bueno, esta primera edición, el Banco Central es el dueño. Lo editaron, lo imprimieron, y después que salió el presidente, Antenor Rosales, del banco, no volvió a circular. O realmente nunca circuló, y lo único que se distribuyó fueron los ejemplares que a mí me dieron como derechos de autor. O sea, el libro está embodegado en el Banco Central. El libro está en la bóveda del Banco Central, si las personas, muchas personas han ido a tratar de comprarlo y necesitan la autorización de alguien que nunca esté en el banco para comprarlo. Entonces, como el libro ha sido solicitado por varias universidades, porque lo han usado, para seminarios sobre Darío, entonces ha circulado por PDF. Sin embargo, los pocos ejemplares que yo distribuí han tenido una circulación muy importante, pero actualmente está ahí en el banco. No sé a qué se debe que el libro no circula. Este libro tiene que ver con la construcción del símbolo de Rubén Darío en Nicaragua, Darío en vida, Darío después de fallecido. ¿Cómo se construye ese Rubén Darío? ¿O esas distintas maneras de mirar a Rubén Darío desde la óptica del poder, de los gobiernos, de los intelectuales? Bueno, yo lo que planteo es que, en primer lugar, Darío es víctima de una gran trágica situación nicaragüense, que es que estuvo en el centro de una gran conspiración contra él desde niño. O sea, porque Darío tuvo una visión liberal de la vida anticlerical, anticonservadora, y todos los gobiernos, desde el gobierno de los 30 años, del señor Joaquín Zavala, hasta que murió bajo el gobierno de Adolfo Díaz, se conspiraron en contra de él. Pero tuvo su época Darío en que acompañó la revolución liberal. Porque Darío era liberal, y ese fue su problema. Entonces, cuando Darío fue el principal representante de la revolución liberal, y después de muerto, y después de terminada la revolución liberal, Darío siguió al lado de Zelaya defendiendo Nicaragua en contra del proyecto intervencionista de los Estados Unidos. Y a partir de 1910, a Darío queda totalmente desasistido, sin salario, y obligado a empeñarlo todo y a venderlo, y que murió esperando que le pagaran su salario. Fue profeta en su tierra, Darío, un momento en que Nicaragua lo acogió, sin embargo después regresa, bueno, y al fallecer hace 100 años, dentro de pocos días, recibe unos funerales, se le declara príncipe de la iglesia. Bueno, lo que pasa es que no, el gobierno de intervención militar aquí en Nicaragua, el gobierno de los conservadores, necesitaba un símbolo, necesitaba una figura que cohesionara a los nicaragüenses. Para ubicación de los televidentes, cuando Darío muere, Nicaragua está intervenida por la marinería norteamericana. Por la marinería norteamericana y bajo el gobierno de Adolfo Díaz. Entonces, muere en 1916 bajo el gobierno que más lo persiguió, que más daño le hizo, que lo dejó morir en la miseria y que lo puso en manos de factores totalmente negativos a él. Entonces, una vez muerto, porque eso era lo que quería el gobierno, tener al muerto aquí. Hay una anécdota muy importante y es que Darío estuvo unos días en Guatemala esperando viajar hacia Buenos Aires. Escribió a la nación porque él no quería venir a Nicaragua. Él quería viajar a Buenos Aires donde esperaba ser visto y ser curado de una enfermedad que no era mortal. Nunca las cartas de Darío salieron de Guatemala porque el dictador Manuel Estrada Cabrera, en connivencia con Adolfo Díaz, impidió que el correo se llevara a las cartas. Esto lo dice don Edelberto Torres. Entonces, al no tener otra alternativa, como dice hoy precisamente en el diario La Prensa, el doctor Carlos Túnerman Bernay, se dio forzado a venir a Nicaragua. Y desde que supo que no tenía otro camino, dijo, voy camino del cementerio de mi natal. Tu libro hace un recorrido histórico sobre la forma en cómo diferentes gobiernos se han relacionado con la imagen de Darío, con el símbolo de Darío. Pero, ¿se puede hablar de un pensamiento dariano, es decir, de la visión del mundo de Rubén Darío, o son varias distintas visiones en relación a diferentes temas? Hace un momento hablaste de la intervención de Estados Unidos. Darío, por ejemplo, era antiimperialista, era antiintervencionista. ¿Cómo se situaba frente a distintos temas? El pensamiento central de Darío era modernizar los países de América Latina, o los países, mejor dicho, del ámbito hispánico. Él tenía una gran fe en lo que se llamaba entonces el porvenir, que era el progreso, y era el progreso liberal. Entonces, por eso él era un abanderado del canal en Nicaragua, y luchó por que el canal fuera en Nicaragua, porque tenía una gran visión del comercio mundial. Y él miraba que los dos grandes modelos que teníamos para la economía eran la New York City y Buenos Aires. Entonces, pero Darío era un hombre con múltiples visiones, no era un hombre de una idea fija, podía pensar de una manera en una cosa, tener diferentes puntos de vista, y si contra algo estaba era contra la tradición conservadora, contra la paralización de la economía y del progreso. Así que, si algo tenemos que ver en Darío es ver hacia adelante y nunca hacia atrás. Darío era antiimperialista. Era antiintervencionista. Creo que antiimperialista sería muy fuerte decir, porque en primer lugar no concebía a los Estados Unidos como un imperio económico, el que conocemos desde el punto de vista que se conoce en el siglo XX, pero quería que Nicaragua, él decía, luchaba por la autonomía de los países, y llamó muchas veces a los nicaragüenses y a Europa a invertir en América para evitar que la cercanía con los Estados Unidos se convirtiera en monopolio del comercio mundial. La asociación que se hace, y que ha sido invocada también por distintos gobiernos desde la época de la Revolución, de Darío, igual, construcción de la identidad nacional, Darío, prócer de la independencia cultural. Bueno, yo creo que Darío, obviamente, es el símbolo de mayor orgullo nacional que tenemos, pero de la identidad nacional, o de la identidad nicaragüense, es absurdo, porque la identidad nicaragüense única que fue construida solo incluye a los que profesan el catolicismo, a los mestizajes producto de la mezcla indo-hispana, y a los que hablan español. Y los nicaragüenses somos multietnicos, plurilingües, y profesamos diferentes cultos religiosos. Entonces, Darío nos representa a todos en ese sentido, como identidad. Volvamos al centenario. ¿Hay espacio en Nicaragua para debatir ideas como las que está planteando en este momento, o como para plantear diferentes lecturas de Rubén Darío? Seguramente se van a reeditar algunos textos, muchas personas posiblemente no han ido más allá de algunos de los poemas que han sido, digamos, más popularizados de Darío. Bueno, hay que partir de que el Darío que han enseñado en las escuelas ha sido el Darío superado por el mismo Darío, que es el Darío de las prosas profanas. El Darío de Margarita Estalinda Lamar, el Darío de Sonatina, el Darío de la Marcha Triunfal, que es una marcha triunfal hecha para la Argentina en un momento muy específico, pero no se ha estudiado a otro Darío, ni se quiere estudiar. No creo que en Nicaragua haya espacio para el debate porque hay un miedo a discutir a fondo la obra de Darío. Y para eso ha habido siempre sepultureros que se han encargado de cuidar que no salga de la fosa que le hicieron aquí en Nicaragua, en León, el verdadero Darío, al cual enterraron y con él echaron la última palada al momento más importante que algunos dicen que ha tenido Nicaragua, que ha sido su renacimiento, que es el de la revolución liberal de Zelaya en cuanto a progreso, porque algunos autores ven que con las dos grandes figuras que estaban en el momento, la visibilidad de Darío y la visibilidad de Zelaya fue el momento, digamos, del renacimiento en Nicaragua, el cual fue frustrado en 1909. ¿Qué leer de Darío hoy, 2016, en este centenario, si se pudiera marcar una ruta crítica? Es decir, ir por aquí, por allá. Bueno, algunas pistas están en tu libro que esperemos llegue finalmente a las librerías en las próximas semanas, pero ¿cuáles serían esas rutas? Yo diría que a partir de los poemas que él escribe, a partir de Cantos de Vida y Esperanza, los poemas del otoño y sobre todo las crónicas en las cuales está lo que podríamos llamar el pensamiento filosófico de Darío, para entenderlo, porque también a la ligera se le juzga a Darío como un oportunista, como un turiferario del poder y Darío no fue nada de eso. ¿Esas crónicas están reunidas, editadas en algún volumen o en alguna serie? Se encuentran la mayoría en la colección La Caravana Pasa y en las crónicas que ha publicado sobre él y que puede el profesor Schmigal, Gunther Schmigal, que ha sido el compilador y últimamente acaba de publicar la edición crítica de Los Raros de él. Yo creo que siguiendo las ediciones del profesor Gunther Schmigal, que es realmente el gran darillista, el gran editor de Darío que existe actualmente y el cual ha trabajado muy seriamente sobre esto como investigador. Gracias, Puerta Erick Blandón. Esperamos pronto que este libro llegue finalmente a las librerías Discursos Transversales, la recepción de Rubén Darío en Nicaragua. Gracias a vos por invitarme y espero lo mismo, que algún día salga de la fosa. Algún día. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche.